Las siguientes canciones sobre un perro, ¿entendido? Yo tengo un perro que es un cabrón Porque no viene, porque está muerto No he superado la muerte del perro Dicen que estoy mal Porque cada tarde bajo al parque a pasear A una maleta con ruedas Con el cadáver del perro No puedo No No puedo No No puedo conciliar el sueño No quiero comer Solo como perritos Cuando pienso en él Porque el perrito es él Mejor amigo del hambre La 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 Guau La la Porque nunca vienes Antes tampoco venías Tenía un perro pero murió Dice la autopsia que no sufrió Porque era de peluche Gracias por ver el video